El telescopio Hubble de la NASA descubrió el cometa más grande hasta ahora registrado. Se trata de un cuerpo celeste de un núcleo helado con una masa de 500 billones de toneladas y 137 kilómetros de ancho, más grande que el estado de Rhode Island en la Unión Americana. Se le bautizó como Bernard Dinelli Bernstein en honor a sus descubridores, los astrónomos Pedro Bernidelli y Gary Bernstein. Por ahora se estima que pase por nuestro sistema solar en el año 2031 y a 1.600 kilómetros del Sol.